Voy de embrollo en brollo y me como tres coños La historieta completa, le meto metralleta Ella colombiana, le toco todas las tetas Nalgazo derecho, ella suculenta Bella caja y bella, ella una doncella Puti, puti, ya que eres jangueo Vente pa' acá, que el papi le da perreo Por la cama abajo Eso es más, bienvenido a Vertedero Vuestro podcast, el mejor podcast de España Y dentro de poco, el mejor podcast de habla hispana Si no nos cancelan Hispanohablante Lo ha reventado, eh Iker Ruiz, Gorkas Rodríguez Ander Rodríguez E Iker Ramos, bienvenidos al mejor podcast Vaya calor No está puesto Yo lo noto un poco Lo noto, tío Ya se ve, ya se ve Yo lo noto No lo has puesto, tendría que salir de ahí Sale No me le sale, pero poco a poco A ver, me subo a la mesa A ver si sale Tú pesas mucho, eh Cuidado ¡Eh! ¡Paa! No, no sale Sale de ahí, sale de ahí A ver Llévate ahí la silla ¿Pero esto que es una cocina? ¡Atrápalo! ¡Atrápalo y tráelo! Pensad en el espectador, en el espectador En el oyente Ahora mismo al oyente Raso está saltando sobre el texto Pues haber cogido la cámara No, al oyente Al oyente ¿Sabéis que el otro Hace poco Hace poco me Hice un viaje Hace poco hice un viaje Otra vez lo vas a decir Otra vez lo vas a decir Hace poco Hice un viaje Y puse uno de nuestros capítulos En la radio En el coche Y es un drama Es un drama Porque hay muchas veces Que el espectador El oyente Se tiene que estar imaginando Que estamos haciendo Porque te pego una colleja Y nos reímos Bueno, pues he mirado en el techo Y los gritos Y los gritos ya no os cuento Ha saltado Ha saltado intentando Atrapar aire acondicionado Para traerlo hacia la mesa Y comprobar que está Ponderando Me he quedado en la Fos un segundo, tío Estaba mirando Estaba mirando así a los cables Toma un poquito el migrante Primero te lo vas a comer Y no he oído nada Yo, mira Hablando del verano Quiero introducir un tema Que lo tenía ahí apuntado Y me parece un buen tema Que es lo que te he comentado antes Que yo lo llamo Los días muelle Ya está Y que me hace gracia Porque en ningún momento Hemos mencionado lo del verano Sí, sí Grabando Llevaste todo el rato diciendo Eh, eh, lo del verano Lo del verano Sí Pero grabando no Grabando yo creo que no Pero el título pone Pone invierano El caso Que los días muelle Ay, tiene que irme a cambiar la camiseta Yo Que son los días muelle Yo a los días muelle Llamo días muelle Aquellos días Justo antes De irte de viaje Y justo después O sea, el día de antes Y el día de después Del viaje Y son esos días En los que yo llamo muelle Porque son como de aclimatación O sea, el día anterior Más allá de preparar las cosas Yo por lo menos No hago nada Y el día de volver Es como No hago nada Tampoco Llego y no hago nada ¿Puedo decir una cosa? Bueno pues Hay gente Que es mítico Que Le dices Oye ¿Qué das? Y te dice No Que tengo que preparar la maleta Me ha pasado Me ha pasado El otro día Es que ¿Cuántos días tardas en hacer Una puta maleta? Una hora ¿Qué tenéis? Yo perdona que te diga O sea Quiero mandar un mensaje ahora mismo A Mi pareja Ainhoa Iglesias Ainhoa Viene Un fin de semana A mi casa Con una maleta De facturar Increíble Y no te lo estoy diciendo O sea No estoy exagerando Yo lo habría dejado ya Viene 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 A Merulo Que vamos A no hacer nada Y viene Con O sea Me llena el armario Yo voy con dos calzoncillos Para ponerme Para cuatro días Porque ni me pongo calzoncillos Ahí estoy todo el día Se le da la vuelta también Pues se le da la vuelta Adelante y atrás Y Y viene Con una maleta De facturar O sea Y digo Pero vamos a ver O sea ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? O sea ¿Qué cosas te crees Que vas a hacer? Si es que Le digo De todas las cosas que has traído Ni aunque te cambies Todos los días Dos veces No te da tiempo A ponerte todo Pero llevan El jersey Por si hace frío Por si acaso Esto por si no sé Qué ponerme Me lo pongo Si salimos Si salimos a tomar algo Es que esto no conjunta con esto Pero si a lo mejor Me pongo esta chaqueta Para ir a la playa Está bien Porque también me sirve luego Y no es como los tíos Yo creo que los tíos Si nos vamos cinco días Llevamos Cinco camisetas Cinco calzoncillos O seis Por si hay una urgencia Pero las tías llevan Que nunca pasa Pero las tías llevan Cinco bragas Más sujetadores Vamos a poner bragas Pero pueden ser camisetas Vamos a poner camisetas mejor Para no meternos en un braga Tengo que pasar Cinco No, no Es la diferencia Que hay entre ambos términos Sí, pero se me podía liar A ver, ¿por qué no dices Cinco conjuntos? Cinco ropa y ropa Esa es Outfit Conjuntos Yo digo Pongo cinco camisetas Y dos pantalones Y... Total Los pantalones Con los mismos Yo me he ido una semana Con una mochila De fútbol Ahí, de maleta Y ya Ya está Ya está Ya está Fútbol Yo ahí sí que tengo que defender Que por ejemplo Si me voy cinco días Llevo cinco camisetas Y cinco pantalones Sí, que sí Yo cinco pantalones Ya, ya es mucho Cinco pantalones son muchos, eh Pero mira Muchos sales tú Pero aunque luego No te los pongas todos En plan, pues Para tener uno por cada día Por outfits Si me apetece tener Outfits diferentes A mí me da la sudadera Yo me hago O sea, me hago en plan Día tal Día tal Día tal Día tal Y me llevo una sudadera Por si acaso Mira, yo he estado fuera de mi casa Tres meses Te has llevado Dos pantalones Tres pantalones Siete camisetas Porque hay que cambiarlas más Que se ve más, ¿no? Y un bañador Y he estado todo el día en bañador Para que sea bañador Y ya está Doy fe Doy fe Porque eso no te hace un poco Ya está Ya está Doy fe Porque cada vez que ha vuelto a Bilbao Traía el mismo bañador Todas las putas veces Y voy como un dios Del Olimpo Que lo quiero limpiar Me meto en la piscina Ya está Con los químicos del cloro Perfecto Y además Además lo que os iba a decir Es que, claro La ropa de tío Es camiseta O chaqueta O sea, o son sudaderas O son camisetas Pero tú todas las doblas Igual La ropa de tía no Tú doblas un top Que es solo así Y lo tienes que doblar Hacia la mitad Pero doblas un top Que tiene El hombro así Y el este así Y tienes que doblarlo Yo a veces me pongo a doblar Para ayudarla A guardarla Y me pongo a doblarla Y llega un momento Que se me deshace Parece que estoy doblando arena Te lo juro O sea Impresionante Increíble Pero bueno Los días muelle Pero además Además Por ejemplo Tú no tienes que llevar plancha O ese tipo de cosas Para el pelo Y los maquillajes tampoco Plancha tampoco Eso también ocupa más O sea, a su favor Hay que decirle que Y como ya Y como te puedes meter El secador ya Ni te cuento A mí Ni olvides ni perdón Si no hay El secador Madre mía Espera Otrévate Que lo tienes tú Yo ni me peino tú Yo me ducho Un poquito Y listo Debo te relacionar con esto El otro día Ahora que has dicho Un poco de sistema higiene Y tal Para lavar Después Para después de la ducha Utilizáis Una toalla ¿No? Yo utilizo albornoz Yo utilizo albornoz Yo utilizo una toalla Yo siempre he utilizado Bueno, entiendo lo mejor Ahora que he estado Yendo fuera de casa Una toalla Vale Los tres meses Es que hay gente que utiliza En plan Para no limpiarse Dicen La cosa es Para no limpiarte El cuerpo O el culo O los huevos Lo que tengas que limpiar ¿Está limpio? No, pero selecciona la zona Claro Es lo que Decía, no Es que una para la cara Y otra para que lo vea bien Y otra para el cuerpo Yo lo que hago Es primero la cabeza Y yo cojo una parte La que sé Que esa parte es para la cabeza Y lo demás me lo seco Con los restos Pero es lógico La gravedad Al venir de arriba a abajo Las gotas te caen De arriba a abajo Si me seco la parte de arriba Y voy bajando Pues me mojaré menos Que si me seco los pies Y me seco la cabeza Pero haces Esta para la cabeza Y dices La vuelta Me seco otra Yo no hago eso, tío Y me seco igual O sea A mí me da igual Yo ni miro nada Yo Yo también ¿Qué es esto, tío? Que obviamente Cuando se supone que te duchas Te echas jabón por todo el cuerpo Y es lo mismo El somato de la cara Eso es otra cosa El jabón O sea Las mujeres usan 27.000 cosas Y los hombres Utilizan Siete en uno Yo utilizo el jabón Que hay en mi casa En plan Lo que compra mi padre Que queda casualidad Que ahora es anticaída Estás previniendo ya Tú también Pero yo por ejemplo A mí hay una cosa Que me toca mucho Los huevos Recordemos Capítulo del verano Que mi madre Compra acondicionador Para el pelo ¿A qué es eso? Sí, yo sí se me he hecho El tubo Es igual que el de champú Igual Entonces yo a veces me he hecho A mí me pasó Mascarilla Y no sabes qué es Y no se te queda todo suave, colega No sé qué se está pasando No tenéis ni puta idea Pero ¿Qué le está pasando? Mira 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 Ala, ala, ala Hostia Vas súper justo tú Tú antes que yo Vas súper justo, colega A mí últimamente también me pasa Como vayas a tres pelos por sacudida Te queda poco Cuando me lavo el pelo No hay nada A mí Yo siempre he tenido Entradas de pequeño Pero siempre se me ha caído el pelo Un montón A mí era el de las cejas A mí los días que me lavo el pelo Los días que me lavo el pelo Se me cae mucho pelo Los otros no Lo voy a enseñar al espectador Y a mí no me sale Bueno, el verano ¿Qué tal tu verano? A ver, ¿por dónde hemos estado? ¿Dónde hemos estado en verano? Lo sé que debes saber dónde hemos estado en verano ¿Dónde hemos estado? Yo no he ido a ningún lado Porque hay que ahorrar Has estado en Extremadura Comiéndote un calor de puta madre En agosto Está en una boda en agosto Con 40 grados ¡Bravo! Y en León Y sin abanico, ni aire acondicionado, ni pollas En León Luego estuve con Leire Visitando a mi abuelo Y nada más No ha sido especial Siguiente ¿Tú, Extremadura? Cuéntame un poquito No, pues estuve en una boda Es extrema Boda ¿El ramo quién se lo cogió? ¿Quién se lo llevó? Yo no voy a contar qué pasó Porque fue... Luego no lo cuentas Fue preparado, ¿no? ¿Eh? Fue preparado No, no, sí Fue a los parrales llamado Roque Ya os contaré Ya os contaré Parrales Y eso, nada A quién se le ocurra también nos digo Organizar una boda en Extremadura En pleno agosto No tienes un prima Ni pin y cabeza Algo ideal La verdad yo... Bueno, no Voy a contar un... Es campao Sí, no, es que fue en una finca además O sea, era un trao Llegaron un tractor Llegaron encinas y ahí... ¿Y quién trajeron los... Las alianzas ¿Quién les trajeron? ¿Son los cerdos o qué? No, trajeron las primas... Las primas pequeñas de... ¡Eh, tío, Luma, tío! Que salimos volando Y es que hay que brincar con un báter Mi verano ha sido estrago Que me lo han regalado Sí, bien, porque yo en una boda Que fui en Galicia Llevé los anillos ¿Con cuántos años? A era pequeño tendría... Siete, ocho ¿Sabéis que yo nunca he ido a una boda? Yo tampoco Es un comentario Porque vamos a seguir hablando de esto Yo... Es decir, en la boda La boda Se casaba mi prima Con su marido Ambos viven en Alemania ¿Dónde? En Alemania, en Hamburgo No nos he escuchado nada No Todos los amigos que tienes Son extranjeros Entonces, en la boda Eran todo Alemanes Franceses Yo a los franceses ya les dije A mí ni me habléis Les dije Nine, nine No me entendí Hubo un momento que terminamos Cogiste, trajiste un muñeco de Mbappé Y se lo quemaste en la cara Debería haber hecho eso Pero hubo un momento que terminamos Bastante mamados Jugando a A bola y piscina ¿Qué bola? Y no estaba O sea Bola, bola, bola Me gusta, me gusta Estaba guapo Lo pasamos bien Pero bueno Hubo un momento En la boda Voy a contar Un único detalle Hubo un momento que Digamos que ¿Qué cojones que has dado? Como que hubiera rebobinado Una bobina ahí dentro Bueno, desde mi punto de vista Pues hubo cosas en la organización Pues que bueno Que se podían haber mejorado Te sentaron Como por ejemplo Que el novio Pues salió al altar Y el DJ estaba haciendo Las pruebas de sonido Y entonces El novio salió al altar Mientras sonaba de fondo Danza Kuduro O sea Tú imagínate Ir a tu altar Ahí a recibir a la novia Ahí con Con tu madre del brazo Danza Kuduro Ploplo Ploplo Pues eso Pero bueno A ver Estuvo Estuvo a la boda Todos Como el clip este Que dice Todo el mundo Con la mano arriba La mano arriba Dicen que si de una boda Siempre sale otra Tú viste ahí Alguna cosilla A ver Hay gente que se va a casar de ahí Pero bueno Puede ser Yo A ver Lo de Cuando fui a Barcelona Todavía estamos en temporada Eso no lo voy a ver Hemos hablado ya de eso Bueno Fuiste a Madrid ¿Madrid? Sí He hecho Barcelona Lo del fin de que pasó Lo de Ibai Que lo contamos Oh Oh Y luego también Fueron también Las finales De la temporada De verano Y fuimos De la liga De Lul De la liga de juegos profesional Y fuimos ¿Te has dado cuenta que siempre que hablo de esto Pones Esa forma Pones Tú eres quien eres Es como Iker cuando habla Y se pone en modo Locutor O la que tal Estábamos aquí O sea la final de Madrid Y era Madrid efectivamente Y ni FEMA No Pensaba que era en alcohol Al final de Madrid Y era Madrid Y sin más Pues estuve Cuatro días y tres noches Y la noche Después del evento Fuimos de fiesta A Uñas Chungli Una discoteca curiosa Sí Yo he visto Que estaba en la trastienda De una Situación Es famosa Tiene como temática asiática No puede ser Sí efectivamente Y pasaron Pasaron varias cosas de la noche De hecho Antes de contarlo del taxi De repente Nosotros estábamos Como en un reservado O sea la fiesta Era del post-evento Pero bueno Como no O sea era un sitio Más o menos Grandecillo No daba para cerrarlo Solo para nosotros Y teníamos el reservado Que era como una especie De altillo Bastante grandecillo Mucho hillo Y estábamos ahí Y resulta que La zona en la que estábamos Nosotros realmente Era el escenario Donde hacían Perreo No Cosas Ahora explicaré Y de repente Sale un tío Con Dos bailarinas Y dos bailarines Digamos Temática Erótica Sí Digamos erótica Vamos a dejarlo ahí Y de repente Dicen Necesitamos voluntarios Y te cogieron Y te hicieron No No A mi no Pero se hicieron un colega mío Y le dijeron Y se me ha hecho Chema 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 No sé qué Y le sacaron Sacaron a él Y otros cuatro o cinco Y de repente Estaban ya todos puestos En fila de escenarios Y les dicen Te grabamos Te saludaros Tenéis que haceros un striptease En medio de la puta Pero a pelota picada Porque yo si me quedo en gallumbos Me la sudo un poco Sí Podrías hacer lo que tú quisieras El más fuerte llegó a los gallumbos Mi colega iba con una camisa Con un gorro así De pescador Pero en plan A juego con la camisa Y de repente Le puse una música Se la quita así Lo tira al público Se empieza a quitar la camiseta Se la quita Y de repente Voy a levantar Estaba en el altillo Estaba en el altillo Y se ve bien aquí Bueno Estaba en el altillo Y aquí estaba toda la gente Y se acercó Al lugar del altillo Pero le cogió la caleta Y se le pone Se le puso así Que bueno No conocía de nada No le conocía de nada Y eso fue A los 20 minutos de llegar A la discoteca Montaron unas Un box bailes eróticos De las bailarinas En una bañera Con agua Desnudos Casi Luego os lo enseño Porque hay vídeos Pezoneras pero eran De estos de aquí Fue muy loca esa noche Y ya para acabar Que es lo que decía Ander Salimos de la discoteca Y eran las 6 aproximadamente 6 y algo Andamos un poco Y pedimos un Cabify creo que fue Cabify ¿Para qué andáis? ¿Eh? ¿Para qué andáis? Estaban decidiendo Decidiendo si Cabify Uber Taxi Estamos yendo hacia el metro Y mientras tanto decidíamos Y al final como era barato Pues cogemos un Cabify Y bueno De repente Estamos esperando ahí Y dice Un colega Que es el chaval Con el que estaba hablando antes Que estaba también en la fiesta Un saludo para Dani Dice He llegado ya Y de repente vemos Que pasa Un coche con unas luces De discotecón increíbles Música Tope Y nos dice Hola tal Subid No sé qué Subimos Y subís Y subimos obviamente Para ir al Cabify Era el Cabify Yo flipando Diciendo ¿Pero esto? Y coge el tío y dice Bueno ok chavales Ponemos un poco de reggaetón Que subida de pavo Un poco de marcha Y yo ya le dije Yo le doy la propina como la casa Yo le dije yo Bueno Majete Me dice ¿Qué queréis? Y dice mi colega Pat Bunny Y pusieron un titi Y me preguntó Buah Y lo pone Y lo pone Lo pone a tope Lo pone a tope Pero plan a tope Con unos altavoces Que venían detrás Y ya le dije yo Hostia Está guapo este Está guapo Con las luces y todo Y de repente coge el señor Y hace Como si fuese un jedi Y saca dos espadas Que eran dos micrófonos Y dice ¿Queréis cantar? Increíble Sonaba por los altavoces Pero a todo volumen Que en esta Nos pusimos a cantar Titi me preguntó Y de repente Estábamos yendo Hacia ya mi casa Y nos cruzamos Con un colega mío Que iba andando Que vio el taxi Y de repente Vio que estaba yo Y empezó a perseguirnos En el taxi Corriendo por detrás Para decirnos Para cantar con nosotros Una locura O sea cantamos Titi me preguntó En un coche Literal Hostia Le pusiste cinco estrellas Al tío Le pedimos el número Del taxi Para cuando volvamos a Madrid Creo Que hay vídeo de eso Se puede insertar Que le edite Que lo inserte Para que lo vean Porque al final Te lo cuenta Pero dejadlo Dejadlo para el final Porque ahora si no Tenemos que ponerlo Y reaccionar El final del vídeo Va a ser eso Lo voy a buscar Para reaccionar Lo subí a Twitter No pero que lo ponemos El final Luego lo mandas Pero déjalo Luego lo mandas Bueno que edite esto Algo más Yo no Yo seguro que no Después de quitarlo De Madrid O sea después de Madrid No Ir algún día Pasar por ahí Playa y tal Pero no No mucho más viaje A ver A ver A mí me miran Con cara De que saben Que tengo algo que contar Es que Tu historia O sea El titular de este vídeo Es tu historia Sí Es cierto Bueno Primero voy a contar Que bueno Yo en verano he estado trabajando Pero ahora en septiembre Acabé Ya Las prácticas Que eran prácticas Y Me fui de vacaciones Una semanita Con tres amigos más Éramos cuatro ¿A dónde fuisteis? Fuimos a Denia Muy 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 bien Muy a gusto Hicimos bien de cosas Fuimos a un karting Fuimos a la cualandia De Benidorm Fuimos a No Fuimos a Granadella Que es una cara muy guapa Nos pegamos unas viciadas Al mus Que alucinas Un día estuvimos hasta las seis De la mañana jugando a mus Se nos pasaron la hora Así Es que luego jugaba Al caras Los cuartos de FNL y OSOPEN Y me los puse Me veo a la cama Y dije Están jugando Me los puse Partido Es decir Que yo tengo muchas ganas De aprender a jugar al mus Me han dicho que es parecido al póker Sí Le llaman como el póker español Eso es Pero el mus Es una maravilla También sea jugar Con que aprendáis uno de vosotros Ya podemos jugar Venga a mí me lo vais a enseñar Y me se me va a olvidar Al día siguiente A mí me pasa siempre A mí me lo tienen que reconozco Oye ¿Estuviste en Shoko también? Estuve en una Es que claro Salimos el viernes En el fake Shoko Salimos el viernes Y Por Javea Porque en Denia Bueno Nos hablamos que en Javea Veamos unos sitios ¿Qué? ¿Qué te lo dices cabrón? Es que he dicho por Javea Y he dicho yo He dicho yo Similitudes Nada Sigue No entendí Yo tampoco Ah vale Vale Creo que siempre te va Bueno Por Javea Salimos por Javea Salimos por Javea Porque nos habían dicho Que habíamos unos garitos Y tal Y había un garito Ahí a pie de playa Que se llamaba El Shoko S-O-C-C-O Y entramos ahí A la discoteca Y tal Y nosotros íbamos Bien tomados Bien tomados Bien peñaco Bien papis Estamos ahí Estamos ahí de bailoteo Ping pam Y de repente Se me acerca Una chica Y su amiga Y me preguntan A ver si quería Con una amiga suya Resulta que una de esas dos chicas Que se acercó A preguntarme Si quería con su amiga Era Marina Rivers Exclusiva La concejala de juventud Total Que yo les puse una cara En plan Cara de Y me dijo Tienes novia Y le dije Si Y bueno Pues se volvieron para su sitio Pero resulta que ya luego Una vez Estando fuera Nosotros estábamos Ya igual en las 5 de la mañana Y estábamos Sin más Saliendo a tomar un poco el aire Aunque aire poco te daba Porque hacía un calor de cojones Pero bueno Salimos ahí fuera Y pues yo y un amigo mío Aprovechamos para Para ir a pedir una foto Vaya Y nos sacamos la foto Y de repente Me dice algo como Bueno Entonces tienes novia ¿no? Y yo le dije Si, si, si Ya sabes que Ya has visto que yo Ni siquiera pregunté Por quien era la amiga ¿Sabes? Porque si yo estoy soltero Mínimo Digo a ver quien es ¿Sabes? Ni siquiera pregunté eso ¿Sabes? ¿Para qué? Ya, ya te sabas Entonces Ni siquiera pregunté eso Como si fuese Una carnicería Entonces en cuanto Intercambiamos esa pregunta Y respuesta Yo vi un hueco Al lado de ella Y dice En fin Y del tirón me senté Me senté Y me quedé hablando con ella Fácil Eh 30 minutos Fácil Y bueno Una de las cosas Que le envío un audio A María Que creo que lo he enseñado antes Tú no lo has oído Ah no Te lo enseñé el otro día ¿no? No Te lo puedo enseñar O sea le envío un audio Y yo ya Impresionando Puedes ponerlo ¿no? No es Por lo que he escuchado yo A ver Vamos a meter demasiadas cosas No pero ahora Si lo metemos No lo habla este del vertedero Espérate Porque a ver yo Este tío es solo Si os lo dije Si os lo dije el otro día Yo no le hablé del vertedero Porque dije Mira Tengo una cuenta de TikTok Con 26.000 seguidores Y me va a decir ella Yo de una con 6 millones Chico Me río en tu cara Claro no Así no te lo tienes que contar Pero lo puedes contar bien ¿Cómo se lo cuento? Pero la conversación no iba En esta vida hay que tener Pero la conversación no iba en ese sentido No iba en ese sentido Entonces de repente decirle Porque estuvimos hablando De que se había venido a Bilbao hace poco Mira pues ahí lo puedes meter Y le había dicho que Siempre venías allí Y coméis un chulo Ahí lo puedes meter Le había dicho que iba a ir a Madrid a estudiar Ahí lo puedes meter también Me había dicho lo que estudiaba Ahí lo puedes meter también Si es que lo puedes meter En los tres temas ¡No! ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si no iba a venir ¿Qué estudiaba? Eh Eh Porque la he trabajado Derecho Derecho más No sé qué Derecho más Hable más derecho No Derecho O sea Estabas teniendo un doble lado Pues mira La de estudiar sí se la sabe La de estudiar parece que sí Total Que yo no vi en ningún momento O sea Era como en plan Imagínate Y le corto y digo Ah pues mira Yo tengo un podcast Mira que no venga nada Yo tengo un podcast ¿Sabes? Pero ella que tal Maja Muy maja Conmigo fue muy maja Fue como una O si te cruzases Con cualquier persona Estándar En un día de fiesta Que es Normal Y eso Yo no vi en ningún momento Y tampoco O sea Era como un poco Estoy con una tía Que yo sabía que era famosa Y tal Y ella sabe Que tú sabes que eres famosa Sí porque yo No No lo sabía O sea Tú no Tú no Tú crees que ella No sabía Que tú sabías Que ella era la riva A ver Claro A ver si nosotros Sabíamos que tú sabías Que ella Para algo me acerca De la foto Pero tú sabías Que tú eras famoso Total Que no vi O sea es que era un poco como No sé Como No venía muy Bueno sigue avanzando Pues eso Estuvimos hablando De todo eso Le dije Que tengo intención De ir a ver El Madrid-Barça Al Bernabéu Y le dije Le dije Y le cuenta eso Porque sí Porque estuvimos hablando Estuvimos hablando Que yo iba a ir a Madrid Que ella era de allí Que ella era del Madrid Que yo era del Barça Tal No sé qué No sé cuántos Y le dije Pues mira El día del clásico Si tú Que tú vas a estar en el VIP Porque si quieres Estás en el VIP Le dije Tú si quieres Estás en el VIP ¿Sabes? Si quieres pasa el VIP Y me puse una cara Una cara de Pues claro ¿Tú crees? Sí, sí Seguro Que no Y le dije Pues mira Yo estaré ahí Cuando mires la afición del Barça Pues yo estaré ahí Cuando mires ahí estaré Y luego el día siguiente Con una camiseta Fosfoleta El día siguiente Le escribí Le escribí eso A ver si tal Pero nada No me leyó ni nada Pero bueno Por lo menos Es un avance O sea de los creadores De Ander conoce a Aaron Piper Me han pasado Ander conoce a Marina Rivers Y se pasa Mediar hablando con ella No está mal ¿Vas a poner el audio? Sí, vamos a poner el audio Bueno, parecido No tan parecido En plan Yo cuando estuve En la final de Madrid Yo soy amigo De Shiro y Maylen Que son los conocidos En el sector de soy sport Y son muy amigos De Avi Que igual hay gente Que la conoce Y los que igual más Al que conocéis igual más Que es Karchez Que es su novio Que es muy famoso también Bueno, Avi es famoso De cojones Y estaban ellos dos Y el Karchez Me vino a saludar Porque estaba yo En un círculo Mientras ellos hablaban Y yo claro No tengo relación con ellos Estaba ahí callado En plan Y me vino Karchez Y me dijo Hola, ¿qué tal? Soy Carlos No sé qué Ah, ¿no se llama Karchez? No, tío O sea, ¿se te acercó la persona? Sí, me dio Y yo Sí, es muy raro ¿Se llama Carlos? Sí Bueno, había que todo nervioso Me hubiese dicho ¡Hola, tío! No, pero me vino a saludar Muy majo En plan Oye, el chaval está aquí Está un poco Yo estaba ahí en esa situación En plan Vale, sí, conozco a estas dos personas Con los demás Y me dijo Tal, hola Parecía como que Yo era el famoso Y él en el normal Y me vino él a saludar En plan Hola, tío Hola, soy Carlos Encantado Cuando te dijo Hola, soy Carlos No, fotos no Entonces Podemos empezar a mencionar ¿No? Gerard Piqué Aaron Piper Karchez Marina Rivers Gente con la que nos empezamos a codear ya Genial La reina Isabel Ya está Nos invitaron al funeral Sí, hemos querido ¿Hemos dicho alguna mentira? No, no, no Eh, otro Otro mañana en la lista Carlos Iturgay Líder del PP vasco O sea, bueno Veranera Tiene una casa Al lado de donde la tengo yo Y le veo cada dos por tres Le voy a decir que Que se venga ¿Qué te pasa? Oye, de verdad Este pavo A ver, el capítulo anterior Y este lo hemos grabado el mismo día Y ha dicho pollo No sé cuántas veces ya Claro Te pasa, a ver ¿Qué te pasa? La verdad es que Claro Yo le envié el audio de Marina Y de la Rivers Y luego ya cuando me Pero Me fui ya Le dije a María Vas a flipar mañana Cuando te levantes Y de repente veas Escuchas un audio De la Directamente habla ella ¿Sabes? Vas a flipar ¿Por qué le pasaste un audio De la Rivers Nada, porque Porque O sea, la conversación Y se inició con lo de Entonces tienes novia, ¿no? Le dije Sí, tal No sé qué No sé cuánto Sí, sí, me han dado un audio Y le dije Mira, le podemos enviar un audio Si quieres Y le puse ahí Y me dije Venga, va Tal Y empieza Lo mejor es que se oye de fondo Yo creo que La que quería con él Se oye ¡Qué mono! Ah, sí, se oye eso No, se oye eso Ahora os lo pongo Pero voy a contar nada más Porque claro Entre que yo he hablado con la Rivers Y tal Se acerca uno de mis amigos Que estaba en videollamada Con un colega Y le dijo Le dijo Estoy con la Rivers Mira, mira Tal Y de repente le pone Mi colega El móvil Se le cae Y le dice Disculpame, eh Perdona que te moleste Perdona que te disculpe Perdona que te disculpe Pero estoy aquí con un amigo En videollamada Para que te oye tal Y la chica hace como Hola, tal Y dice Gracias, gracias Perdona la molestia Tal Perdona que te vaya Súper sorrisas Si te puedo contar historias De ese Va, saco Total El audio no se pone No te voy a decir el nombre No te voy a decir el nombre Porque no te puedo decir el nombre Venga María Bombón Soy River Si estoy aquí con tu novio Que te va a mandar los dos Un besazo de un humor grande ¡Qué mono! Muy maja, muy maja La verdad que me ha quedado espectacular Ya, el resto del audio y jandé ya De locos Aquí estamos en el Soco Soco Está bien Esto es un hombre Es un poco Aliexpress Porque el Soco se escribe con H y con K Eh, esa es la de Madrid Claro Tiene una acentazo A esta sí que la han invitado Al Soco sí que la han invitado Tiene un acentazo De ese madrileño Que deja como arrastrar mucho las palabras Como que a veces no vocaliza ¿Sabes? No, pero muy maja Al día siguiente la hable y obviamente Pues no me hizo así Porque es que tía A esa chica le llegaron Pero yo le caí bien Yo sé que le caí bien ¿Seguro? ¿Me dio dos besos al dirnos? Eso es buena señal No es señal de que ha sido un pesado Pero no es esto Eso también Por ejemplo Una persona con poco Una persona ¿Sabéis por favor? Para no generar conversaciones Paralelas Secundarias Una persona con poco sentido En las relaciones públicas Eso no lo hace Pero ella se nota que Que tiene un buen sentido En las relaciones públicas Porque una persona Pues como Que se acerca A ver El saludo Se nota que es un saludo Estándar Que haces un montón de veces Hombre, pero no vas a No decirte Venga, tío No, pero me refiero ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Qué pasa? Perdona, perdona 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 Escúchame ¿Cuántas personas Cuando se despiden Dan dos besos O dan la mano? O sea Debería ser Deja de estar nervioso Tienes razón lo que dice 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 Pero no todo el mundo lo hace O cuando llegas a un grupo Y no conoces a mucha gente Imagínate Ander está dando Con unos colegas Que yo no conozco Yo voy Me doy la mano a Ander Y me presento al resto De sus colegas Pero hay un gran porcentaje De gente que eso no lo hace Eso es verdad Esto lo voy a dejar Para tu cita del psicólogo Seis y media Y que se vuelve nervioso Y además Eso que además Ella habrá lidiado Con este tipo de situaciones Un montón de veces Acercar a alguien de gente Y yo en ningún momento Como me pasó con Aaron Pieper La diferencia es que Con Aaron Pieper Yo no iba borracho Aquí sí Entonces con Aaron Pieper Ni siquiera le pregunté Qué hacía aquí ni nada Porque en ningún momento Quise molestarle Y a ella Pues no, no Pero hablé con ella Porque iba un poco borracho Y eso me animó un poco tal Pero en ningún momento Le quise incomodar Y no le dije Ni una tontería Bueno, baja El caso Después de contar Esa historia Esperemos que lo vea Y lo que queremos Es Quédate Lo que queremos Es invitarla a venir Y que explique su punto de vista Y a mí Que voy a estar en Madrid Invítame también A un par de reservados Por ahí, hombre Preséntame Preséntame a la gente Por ahí Yo no quería incomodarla Invítame unos reservados Sobre todo Si de esto Yo quiero Yo quiero que explique Su punto de vista De cómo Un borracho Le viene a decir Que mira Por favor Mira a mi abuela Que está comiéndose unos garbanzos En casa A las 6 de la mañana Yo creo que están Super acostumbrados A esa mierda O a enviar salud O sea que le pongan ahí Pero Bueno Aquí en este sector Está habiendo Un tonteo Deben aguantar Cada mierda La gente que se Por eso Por eso mismo Digo ya Tío Bastante se ha cruzado Y esa misma noche Seguro que se ha cruzado Con algún tonto Pues yo voy a comportarme Pues oye Y si le molesto Que me lo diga Y me marcho Estoy pensando en poner En la miniatura Como lo del audio De Whatsapp Con una foto De la Rivers Y Ander como así Vale, bien Me gusta Ponte así No le hemos hecho Ningún capítulo Abre la boca Haz como así Haz Bien, vale Bien, ya está Ahora llega Lo interesante De este episodio Dime Estoy en la uni Dame 5 minutos Y te llamo Voy a 5 minutos Esto va a durar Más de 5 minutos Vale, venga Te están llamando de verdad Sí Ah, pues sí Le estaban llamando de verdad Era la Rivers Lo de coger el teléfono Todo el rato Perdona Pero Dice Dice El pavo Que ha cogido A su madre El pavo Que ha cogido A Yastel Juan Juan Por Juan ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Estás totalmente borracho ¿Qué te pasa? Juan Por la puta cara Antonio Antonio ¿Qué dices? Hostia Que bueno Hostia Vamos Mediadora ¿Te ha llamado a Zaya o qué? ¿Te ha llamado a Zaya? No, lo ha llamado a otro Ay, Juan Juan, chaval Juan ¡Ay! Juan, qué bueno Juan Ahora que vamos a entrar Con uno de los patos fuertes Que es el verano Que se ha pegado este hijo de la gran Ay, señor Que me muero, tío ¿Quién es Juan? Pues Zaya ¿Quién más del Juan? Que no, pero ya Que poco dinamismo Qué mal rato, eh Para los oyentes de Spotify Arraso Pero si eso se escucha Pero no saben si le ha dicho a Borja o no Entonces se ha dirigido a Borja Hombre, no hay ningún Juan aquí Está equivocado y nos hemos reído Eso se me ha reído mucho A Borja al parecer no le ha hecho Ni puta gracia Me estaba riendo, cabrón Mira en plan ¿Qué ha pasado? Si me importa ni que me llame Juan Es que además Me ha mirado como si le hubiera dado un brote psicótico Y le ha dicho ¡Juan! Y me ha mirado ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? Juan Hostia Bueno, venga, va Cuenta tu verano Que te has pegado un verano de puta madre, cabrón La conexión ha sido porque le tocaba hablar de verano Por falla Yo no he edito un capítulo entero ¿Cuánto vamos? Media hora ya 33 minutos No, cuenta el tuyo Yo solo voy a contar una cosa Que me pasó No te emociones, tranquilo Tranquilo Te apoyamos Me ha venido Fue duro, eh Fue duro en realidad Es una historia que le pega más a Ike en realidad Fua De algo de desmayarse Sí El caso Que en verano Echamos una pachanga Con los colegas en el campo de Echevarri Y estaba Messi Estaba Messi Vino a verme Y estuvimos jugando Y pues sin más El partido Y en un momento que salí En plan Éramos muchos Pues salía afuera Y estaba haciendo toques Y no sé qué coño me pasó Que en plan Tire el balón para arriba Mítico esto para pincharla Así, ¿no? Tire el balón para arriba Y me hace el pie dentro de la zapatilla Al pincharla ¡Fam! Y se me resbala dentro del Del calzado Entonces me hace con la parte delante ¡Pum! Y ahí noté Y digo ¡Buah! ¡Qué daño tú! Me pasa en el pie izquierdo Y dije ¡Buah! ¡Qué daño! O sea He notado Que algo va mal Y como Pues al estar Con Pues jugando y tal En caliente no te enteras Mucho ¿Sabes? Y dije Bueno No voy a sacarme el calcetín Ni nada Porque no quiero verlo Hasta que acabe Y luego ya lo Al terminar lo vi Y vi que tenía la uña Del dedo gordo Súper morada Hinchado el dedo O sea El dedo Y estuve un par días así A ver si me bajaba Con hielo Tal No había manera Y claro Ya llegó un momento Que me dolía O sea Cada puto paso que daba Me dolía Y estaba con hielo Y nada Y digo ¡Buah! Pues voy al podólogo A que me lo mire Y pues O me quite la uña O me la arregle O lo que sea ¿Cómo se llamaba el podólogo? Martín ¿Cuál, no? Y Y La tía además O sea Era la podóloga Y la tía O sea súper maja Pensaba que era el cardióloga Era Era todo maja la tía Y Y nada Pues me empieza a tender Ahí tal Me Me recorta La uña Y me dice Mira Te voy a Esto De la cosita Te voy a pinchar En En El ¿Cómo era? El no sé qué Un wall O algo así era La parte de abajo de la uña La parte de abajo de la uña El lecho Un wall Creo que se llama Y me dice Te voy a pinchar aquí debajo Para que se pinche la bolsa que tienes De La cosa es que no se me había roto La uña en sí Sino que El golpe Lo que estaba lesionado Digamos Es la parte de abajo La piel De la uña Entonces me dijo Te voy a pinchar Para que se salga el pus Y la saca lo que sea Y sale y ya está Y me dice No te va a doler nada Hija de puta Y yo pensaba Digo Como te mintió Digo Hostia Mi polla que no me va a doler nada Una polla Le he dicho que me ha visto cara de tonto A ver yo Que le pinchen debajo de la puta Yo en plan lo vi Y dije Me va a doler un cojón Pero bueno Yo paso las cosas Las aguanto bien O sea tolero bien el dolor En médico Y cosas así Y no Nunca me quejoto Hermano Os lo juro No noté nada Nada Pero nada es nada Me dijo Es que aquí no tienes tacto No vas a notar nada Cero Cero O sea Ni notarlo Me hace pa Empieza a salir sangre Y empieza a apretarlo Para que salga la sangre Y yo bien Perfectamente Acaba Tal Estoy con el pie O sea tumbado Con el pie ahí Y me está explicando Pues como curarlo Si me paso otra vez Que vuelva O que le mande un whatsapp Y enseña una foto Lo que sea Y me dice Esto te lo puedes hacer Hasta tú mismo Y yo según Me estaba hablando De pues eso De como limpiar Y todo esto Y yo veo Que cada vez Escucho más fuerte El sonido De Mítico De cuando entras a la cocina Y suena Suena la Eso Pues empieza a sonar Eso mucho Y empiezo a dejarla O sea Seguía escuchando Estaba poniendo toda mi atención Pero cada vez la escuchaba más lejos Y empieza a ver Que me hace Se me empieza a cerrar Fundido a negro Y le dije Espera un momento Que me estoy mareando Y me dice No, no, tranquilo Estabas tumbado o sentado Estaba recostado O sea Son sillas de estas Que te puedes tumbar Pero estaba medio recostado Me dice Tranquilo, tranquilo Voy a por agua Te tumbo Y quédate aquí Tranquilo Cuando volví No, no, no No me llegué O sea Me tumbó Y ya recuperé Y enseguida Ya normal ¿Sabes? Pero me dio una puta paranoia De que me iba O sea Me iba, me iba, me iba Y yo digo Me voy, me voy Y le estoy escuchando a la señora Y me voy a ir con esta reta Y la aquí me va a contar Como me tengo que limpiar Y me estoy muriendo No he hecho el testamento todavía Buah, chaval Es que es una sensación Y no, y no me O sea El caso El caso es que a mí La sangre no me da No me da cosa Y luego llegar a la conclusión Que yo creo que Al tocar ahí Al apretar Y al moverlo Y tal Ahí es incómodo O sea Tenía la uña incómoda Entonces Al tocar Como que te daba impresión Y entra la sangre El que te pincha No sé qué Le ha Fundido a negro Eso Cada vez que tengáis Esa sensación De que os desvanecéis Lo que hay que hacer Es tumbarse Y parar las piernas para arriba Porque así llega antes El cerebro La sangre al cerebro La sangre al cerebro Os hablo un experto Que se desmaya A mí me pasó Que a un Medio tumbado En la segunda dosis De la vacuna Mira el techo No te preocupes Ya te he medio reclinado Mira el techo Mira el techo Y piensa en algo Y empecé a pensarlo yo En algo de fútbol Había alguna polémica Con Morata Y empecé a pensar Y me... Es que me hicieron Y de repente Y de repente Morata abriéndote Las puertas del cielo Pero así me apagó la luz ¿Cuántas veces Estas temayas este verano? No, que yo no me desmayo Normalmente ¿Seguro? Yo tengo tres estudios De desmayos Que ya contaré Paso este verano No conmigo Pero... La historia de Raso de Spinoza Para otro capítulo ¿O qué? Es que tengo que seleccionar Cuáles puedes contar Pues elige Elige Hay muchas Hay unas que creo Os mandé un audio La del autobús Sí Esa no la puedo contar No No Y... Yo me acuerdo La de... La de la obra Tampoco la puedo contar ¿La de la obra La contaste? No No La de la azote sí La azote es buena La azote es buena La de la azote es buena La de sonámbulo también 40 minutos, eh No es por nada Y tengo que seleccionar Es por lo que puedo contar Vale Porque este fin de vuelvo A fiestas de Spinoza O sea que... Pasarás más De locos Eh pues coge tus deberes Para el próximo capítulo Vale Apúntate a las historias Que vas a contar ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale socio? ¿Vale? ¿Vale? Empaquetamos aquí Despida a Juan Y también a Rivers Hay que respetirla A Rivers ¿Alguien más? A... A Mónica Hall A los dos A Pedro Sánchez Y a Terry Cassette A Tommy Jerry También Y... Que no es como la mierda Nos vemos en el siguiente Un saludo A ver que... Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te laqué El resto de la gente Hacemos solitos Se lo primo Mala suerte Le pido yo Que el chico pico ayuda Pienso llamarte Tan caro la duda Y... UBIi P... UBIi P... Eh... Saludo A ti Timo Timo Tieno Un selfie Say cheese Que son Saludo Timo 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 Ay... ¡Ahhh!